Cada día está más claro que el yihadismo quiere crear un terror total y mundial, la gran escala, un desafío que algunos califican ya de tercera guerra mundial. Esta mañana un avión de la compañía Ajit Air, que debía hacer un trayecto entre Alejandría y el Cairo, ha aterrizado en el aeropuerto chipriota de Larnaca, avisando que estaba secuestrado. Al parecer dentro había una persona que amenazaba con hacerse estallar. Felizmente los pasajeros han ido siendo liberados, pero la sensación de inseguridad total y de pánico global es el objetivo de los yihadistas. Lo consiguen frente a la falta de coordinación de la comunidad internacional, que una vez pasado el impacto y los yo soy habituales, vuelve a asumirse en un letargo que puede acabar pasando factura. Es nuestro comentario a la imagen del día.